Si supieras chaparrita cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita tú serás la consentida y ándale, ándale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres, amor? Es fingido ¿Para qué quieres, amor? Es que tengan dueño Chaparrita todas las noches te sueño y ándale, ándale Correspondele a mi amor ¿Para qué quieres, amor? Es fingido ¿Para qué quieres, amor? Es que tengan dueño Chaparrita todas las noches te sueño y ándale, ándale Correspondele a mi amor Correspondele a mi amor